Doctor en familia, doctor en familia Estamos ahorita realizando una cirugía láser a la señorita Jenny Lizárraga una chica de 32 años, psicóloga de profesión y que tiene una miopía de 6 en un ojito y de casi 4 en el otro ojito izquierdo realmente, este, sin anteojos Jenny ve muy poquito, 20, 800, 20, 200 realmente una capacidad visual muy limitada ella ha tomado la determinación de realizarse una cirugía láser exímer para dejar de usar anteojos en este momento hay dos tipos de láser para realizar esta cirugía mira Jenny arriba por favor uno es el láser de fentosegundo que ustedes están viendo acá que sirve para hacer el flap que ahora lo van a ver y este láser es una plataforma alemana que es el exímer láser Schwimmer Maris que sirve para tallar la córnea para adelgazar la córnea para modificar la curvatura de la córnea y eliminar la miopía la hipermetropía o el astigmatismo o lo que tenga el paciente en el caso de Jenny por ejemplo tiene miopía y astigmatismo entonces en este momento vamos a compartir una cirugía en vivo para que vean cómo se realiza la cirugía y después vamos a conversar con el doctor Eduardo Sanz especialista de retina y vitrio respecto a la importancia de la evaluación preoperatoria que tienen que pasar estos pacientes mire de frente Jenny por favor Jenny está despierta esta no es una cirugía general ni mucho menos vamos ustedes van a ver en este momento cómo se construye el flap que anteriormente se hacía con cuchilletas ahora se hace con otro tipo de láser que es el láser de centosegundo ustedes están viendo ese centrado perfecto de la máquina vamos en este momento está construyendo el flap corneal sin cortarlo sino separando la estructura de la cornea y después van a ver que yo voy a levantar ese flap que el femtosegundo ha construido con una extraordinaria precisión incomparable no hay forma de hacerlo manualmente con la precisión que hace este láser ahora voy a levantar este flap que ha construido el láser de centosegundo mira de frente Jenny una paciente ahí está ahí está ahí estoy separándolo nada más y ya está ya está el flap muy bonito ahora voy a aplicar el otro tipo de láser el láser eximer porque ya el láser de centosegundo hizo esta esta cascarita de cebolla delgada vamos ahora vamos a aplicar el láser eximer eximer que solamente va a durar 22 segundos vamos ahí van a ver ustedes en sus pantallas como una como una lluvia vamos ahí está 22 segundos de aplicación del láser eximer para corregir 4 de optrias de miopía y 1.5 de astigmatismo se acabó se acabó la aplicación del láser préndeme la luz por favor y ahora voy a reponer mira de frente Jenny por favor mira de frente ahí está entonces voy a reponer el flap ustedes están viendo miren este flap lo estoy lavando y lo voy a reponer en este momento lo dejo en la posición definitiva entonces voy a acomodar los bordes del flap con mucha tranquilidad y paciencia aprovechando de la tecnología de punta que tiene la clínica de la luz y la experiencia que humildemente tenemos que hoy está al servicio de los ojos de nuestros pacientes que gracias a Dios y la confianza de nuestros pacientes vienen de todo el país hemos terminado la cirugía de nuestra paciente y el psicólogo de profesión que tomó la decisión de decir adiós a su entero o si eso lo está hablando acá en la clínica de la luz ya volvemos dentro de breves comerciales para hablar la evaluación preoperatoria especialmente la artina con el doctor Eduardo Sanz especialista el día de hoy el día de hoy les saluda la doctora Melissa Campos especialista en urología jefe del servicio de urología de aquí de nuestra sede de San Juan del Urigancho le vamos a hablar acerca de lo que es el chequeo urológico anual como saben el cáncer de próstata es el principal cáncer que aqueja a los hombres a partir de los 45 años es por ello que todos los hombres a partir de los 45 años necesitan acudir a nosotros al especialista en urología para poder realizar el chequeo el chequeo consiste en dos cosas principalmente un examen urológico completo y además un examen de sangre el examen de sangre se llama PSA el PSA sirve para poder descartar cáncer de próstata en la sangre como vemos aquí en la imagen tenemos una próstata normal sin embargo a partir de los 45 años esta próstata empieza a crecer que puede ser por cambios propios de la edad sin embargo también puede ser por un cáncer de próstata en el cáncer de próstata los síntomas prácticamente no existen por eso se dice que es una enfermedad asintomática pero a veces pueden tener algunos síntomas tales como disminución del chorro urinario frecuencia aumentada que el paciente se levante en las noches a orinar goteo postmixional si usted tiene algunos de estos síntomas necesita acudir aquí al servicio de urología donde le podemos brindar toda nuestra atención urológica para descartar tanto un cáncer de próstata como otras patologías urológicas bueno me encuentro acá con la doctora Melissa Campos estoy acá haciéndome un examen urológico para poder estar bien y poder disfrutar en mi familia así que se los recomiendo a las personas que ya pasaron los 45 por favor hacer el chequeo que es importante anualmente para poder disfrutar de esta vida tan hermosa y por supuesto de nuestras familias así que vénganse acá a la clínica La Luz sede San Juan de Lurigancho que los van a atender de lo mejor bendiciones para todos los esperamos chao en la clínica La Luz de San Juan de Lurigancho contamos con una moderna y exclusiva sala de operaciones que cuenta con tecnología de alta gama para brindarle una atención eficaz con destacados profesionales y el mejor equipo médico a tu servicio capacitados en realizar procedimientos y complejas cirugías somos clínica La Luz 11 años de experiencia otorgando un servicio de calidad para tu familia ahora en San Juan de Lurigancho en la avenida Gran Chimú 085 Zárate Clínica La Luz más cerca de ti Clínica La Luz en su nueva sede de San Juan de Lurigancho te espera con más de 20 especialidades y tecnología de punta integrada por un destacado staff médico que están al servicio de tu salud Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho Avenida Gran Chimú 085 Zárate Clínica La Luz más cerca de ti La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados apoyados en la más avanzada y completa tecnología 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades Clínica La Luz La Luz de tu salud Servicio de Tomografía de la Clínica La Luz Nuestros modernos equipos manejados por profesionales de primera nos permiten revisar detectar e identificar cualquier anomalía en los órganos internos y sin necesidad de una intervención quirúrgica Tomografía de la Clínica La Luz La Luz de tu salud Clínica La Luz